El fuego avanzó por los ambientes de esta casa. A pesar del peligro, estas mujeres ingresaron para retirar sus pertenencias. La explosión de un balón de gas causó este incendio. Para evitar una tragedia, la policía retiró a los vecinos de esta calle en Guaran. 100 metros, 100 metros, 100 metros. 100 metros, 100 metros, 100 metros. Está caliente, comienza, está caliente, está caliente. Los bomberos lograron retirar el balón de gas y lo trasladaron a un lugar seguro. ¡Adiós! ¡Rentírense, retírense! La casa era habitada por tres familias, todos inquilinos, que perdieron sus artefactos y ropa. Luego de una hora, los bomberos controlaron el fuego.